El tata está viejo, lo vi la otra noche, armar su cigarro con dificultad. El pucho encendido temblaba en sus labios como un tucutucu en la oscuridad. Ya no se levanta a matear temprano, no pasa el galope, va el trote nomás. Se pasa las horas junto a la tranquera, mirando al camino, pasar y pasar. Recuerdo a mi tata en sus años mozos, fuerte como un tala, como un Ñandubai. Hoy parece un sauce, tatuito encorvado, que pena si un día me llega a faltar. Hoy parece un sauce, tatuito encorvado, que pena si un día me llega a faltar. El tata está viejo, si un día de irse, que ni se dé cuenta al tranquito nomás. Diosito, te pido que apagues su vida, cual se apaga un pucho solo, sin pitar. Recuerdo a mi tata en sus años mozos, fuerte como un tala, como un Ñandubai. Hoy parece un sauce, tatuito encorvado, que pena si un día me llega a faltar. Hoy parece un sauce, tatuito encorvado, que pena si un día me llega a faltar. Gracias. Gracias.